Y ya tenemos que terminar, informarles de que mañana la reunión de seguridad y la conferencia la vamos a dar en Cancún, en Quintana Roo. Bueno, vamos a llevar a cabo allá la reunión de seguridad y también la conferencia. El jueves no vamos a tener, ni el viernes, porque salimos a Estados Unidos. Están invitados, invitadas al desfile militar el 20 de noviembre, el sábado. Va a ser un gran desfile para recordar la revolución. Como se hizo la revolución, a caballo y en ferrocarril. Y van a escenificarse a caballo las fuerzas revolucionarias.